Entonces un tremendo wild piece ahí de Francisco Javier Moreno, manda hasta la tercera a Héctor Garazuay. Bueno, vamos a ver, aquí está más cerca, batazo de Olmo Rosario, la pelota va para atrás, para atrás, se pone cuadrangular de Olmo Rosario. Olmo Rosario, partido que se empata, Olmo Rosario responde y de línea la pone por arriba de la barda del izquierdo, clase de tablazo, señor Horacio Piña. Qué manera de demostrar el poder que tiene aquí el tercero en el orden, Olmo Rosario, al tercer lanzamiento de Javier Moreno, bueno, de línea, como lo comentas, tardó muy poquito tiempo en rebasar la pelota, la barda del jardín izquierdo, así que cuatro producidas para Olmo Rosario en el partido. Se trae por delante a Héctor Garazuay y de nueva cuenta, se empata la pizarra, siete carreras. Otros ojos en la jugada, señor Batista, como lo vio a su paisano. Y hace repetición también, gracias. En esta ocasión se mantuvo tranquilo, esperó su picheo y qué clase de palo, de línea en dos segundos en esa pelota. Ahí está la repetición del batazo de Olmo Rosario.